Antojitos mexicanos, niña Carmen, aquí tenemos en la casa un palito, una planta de nopal, aquí cortando los nopales para hacer estas plantas de camarón este día, este día 4 de julio, día de la dependencia de Estados Unidos, así que es el país de mis hijos, es la dependencia de todo aquel americano que haya nacido aquí, felicidades, así que aquí cortando estos ricos nopales para disfrutar este día, para mi familia, para mis hijos, así que vamos cortándolos para hacer estas tortitas de camarón riquísimas, con nopales de la planta, fresquecitos, así que te invito que te unas este día a mi página para que puedas preparar estas tortitas de camarón riquísimas, así que ahora continuamos cortando estos ricos nopales, en el nombre de Jesús, te bendigo este día, te bendigo todos los alimentos que vamos preparar, así que aquí estamos y seguimos cortando estos riquísimos nopales para poder hacer ese video, para compartirlos con todos ustedes, así que aquí estamos. Continuamos limpiando estos ricos nopales fresquecitos de la planta, aquí ya los estamos limpiando en el proceso de limpiarlos, limpiar esos nopales para esas tortitas de camarón, así que continuamos en este proceso de la limpieza. Terminamos ya de pelar los nopales, entonces ahora seguimos con el segundo proceso de irlos picando para ponerlos a cocer, vamos a irlos picando así, vamos a picarlo en pedacitos chiquitos, porque los vamos a poner en las tortitas de camarón, así es como se van picando, también los puedes comprar en la tienda, si no quieres trabajar más, cómpralos en la tienda, si tienen una plantita, pues es mejor, fresquecito, sale más riquísimo. Aquí ya tenemos frijolitos cociendo, frijolitos peruanos, aquí ya están cocinándose, también tenemos ya los jitomates cocidos, los puse a cocer un poquito, con seis chiles en guajillos, los dore un poquito por el juego en el comar, un poquito los pasé y luego los puse en agua con los jitomates, y tenemos los huevos, aquí ya tenemos los huevos listos, de California, el ranch fresh, y tenemos también la pimienta negra, tenemos comino, la sal, tenemos también aquí polvo de camarón, también, y también tenemos camarones frescos, también, también tenemos camarones frescos, tenemos también sazonador la goya, sazón la goya, también ya tenemos listo, también tenemos el caldo de pollo nor suiza, y tenemos el cilantro, cebollitas de rabo verde, tenemos el ajo, ya tenemos el sartén para batir los huevos y el aceite, 100% de maíz, también lo tenemos aquí listo, el sartén, todo tenemos ya listo, vamos a ir trabajando poco a poco, para ir preparando estas riquísimas tortas de camarón, así que vámonos a trabajar, seguimos. Aquí, continuando con estas, con estas tortitas de camarón, aquí ya tenemos cociendo los nopalitos, ya se picaron, ya se están cociendo, aquí ahorita vamos a empezar con el proceso del huevo, para hacer las tortitas, empezamos a hacer para, según las tortitas que usted vaya, vaya a hacer, si va a hacer usted para cuatro personas, pues le pone unos seis huevos nada más, pero si va a hacer como yo, que hago como para diez personas, entonces le pongo yo como doce huevos, así que usted solamente vaya viendo la cantidad, y también nopalitos, yo puse aquí como diez penquitas de nopal, así que si usted lo compra en la tienda, puede comprar una bolsita nada más de nopales, para cuatro personas, si son para diez, póngale dos bolsitas, y doce huevos, así que vamos a empezar a hacer las tortitas, empezamos a batir el huevo, aquí ya estamos listos con este, con preparado, ya batiendo el huevo, aquí vamos batiendo primero la yema, como va quedando la yema del huevo, ya cuando está así, de batida, entonces se le va a ir poniendo la yema del huevo, esa es la clara y la yema al último, para batirse también, y se va batiendo, batiendo poco a poco, y va agarrando un color riquísimo, entonces, así es como vamos haciendo, al último se le pone la yemita del huevo, y luego vamos a ir poniendo los demás ingredientes, también para empezar a preparar estas ricas tortitas de camarón, la yema del huevo adentro, junta con la clara, miren que, que riquura, que color tan hermoso va agarrando, esto es para preparar tortitas de camarón, entonces ya tenemos aquí batido el huevo, con todo y la clara, ahora estamos picando un poquito el camarón, en pedazos chiquititos, porque son tortitas, vamos a ponerle camarón fresco, y también vamos a ponerle, también molido, le ponemos a los dos, entonces, una libra o media libra de camarón, para, media libra para cuatro personas, y para diez una libra, yo le pongo de camarones frescos, hemos listo el camarón, picadito, en pedazos chiquitos, finitos, y se los vamos a ir poniendo, al huevo, al huevo, aquí para hacer esas tortitas, se los vamos poniendo, al huevo, y luego lo vamos a batir, y luego después de esto, también le vamos a ir poniendo, el camarón en polvo, el camarón, el pomo, el camarón molido deshidratado, yo de una bolsa grande, le voy a poner la mitad, si es chiquita, se le pone una, entonces yo también le pongo, el camarón molido, media bolsa, de una bolsa grande, aquí ya batiendo el camarón, de polvo, con el fresco, junto con el huevo, para empezar a hacer las tortitas, aquí ya vamos batiendolo, rico, aquí ya tenemos el sartén, también, calentándose, ya lo tenemos calientito, para poner el aceite, le ponemos aceite, del que usted le gusta usar, yo pongo el ciento por ciento, de maíz, entonces yo le pongo aquí, aceite suficiente, porque vamos a freír, cada tortita, entonces vamos a freír, esas tortitas de camarón, ya con el aceitito, la vamos poniendo ahí, vamos poniendo las tortitas, ahí según, como usted las quiera de grandes, vamos poniendo las tortitas, mire, que ricura, vamos a ir haciéndolas, y vamos a ir poniendo, a según como usted las quiera, de grandes edad, entonces las va acomodando aquí, las acomoda, las acomoda, que queden derechitas, entonces, ese es al gusto, de cada uno de nosotros, entonces, así como las vamos a ir a hacer, preparar estas ricas tortas de camarón, aquí ya las estamos guisando, aquí ya están guisándose en el aceitito, aquí ya se van poniendo, ya se van guisando, estas tortitas de camarón, para terminar, y luego será salsa, y llegar al punto final, terminando ya las tortitas de camarón, aquí ya tenemos, cociditos los nopales, ya los voy a empezar a estilar, en un sartén, aquí ya tenemos las, las tortitas de camarón, así que ahora vamos a empezar, a poner, los jitomates, a moler, y los chiles, los chiles guajillos, vamos a empezar a molerlos, también vamos a ir poniendo, a cocer los chiles, y todos los demás contimentos, así que aquí también, vamos a ponerle, aquí vamos a ponerle, para 10 personas, le vamos a poner 7 chiles, 7 chiles, y 8 jitomates, y vamos a ponerle también, un poco de cilantro, también le vamos a poner cilantro, y ya lo tenemos lavadito, también se le pone cilantro, y también se le va a poner, una, una, una cebollita, de rabito, también se le pone, para molerle, lo puede picar, o lo puede moler, como usted guste, yo, lo hago de las dos formas, si le gusta que quede molidito, pues, lo pone uno a moler, no, y, y luego, luego, también le ponemos 4 ajos, naturales, 4 ajos, también, y también le vamos a poner, como una cucharada, una cucharada, de, de cominos, o media, si no le gusta mucho el comino, puede ponerle media, media cucharada, yo le pongo una, porque son para 10 personas, pero, si es para 4, puede ponerle media cucharada, de cominos, también se le puede poner, media cucharada, como media cucharada, de pimienta, media cucharada, de pimienta, también se le pone, y, y también se le pone, le vamos a poner, un poquito, una, un poquito, de, de cucharada, de nor suiza, dos cucharadas, de nor suiza, le ponemos, dos cucharadas, y así, vamos poniendo, todos los ingredientes, que vamos a hacer, vamos a moler, ahorita, todos estos ingredientes, para continuar el proceso, de las tortitas, de camarón, los ingredientes, con el jitomate, y los chiles, le vamos a poner, un poquito, de aceite, muy poquito, nada más, para freír, porque las tortitas, ya llevan aceite, entonces, le ponemos, muy poquito, nada más, para guisar, todos los jitomates, y chile, y contimentos, así que, aquí vamos a poner, para que se vayan guisando, se vayan guisando, este juguete, de jitomates, con los chiles guajillos, vamos a ir, este, vamos a ir moliendo, todavía, los demás, que tenemos, para ir los poniendo, ahí mismo, así que, puesto a freír, todos los ingredientes, los molimos aquí, todos los ingredientes, los molimos juntos, aquí ya está, es todo molido, se frío un poquito, con poquito aceite, aquí, luego, luego, usted pone la cantidad, de agua, como las personas, que van a comer, según la cantidad, que usted quiera, si es para cuatro personas, pues, usted puede ponerle, pues, unas seis tazas, de agua, no sé, cuatro, según se le gustan, calduditas, o sea, quesitas, y luego, también, si, como yo estoy haciendo, para diez personas, yo lo estoy poniendo, bastante, aquí ya tenemos, los de todos los ingredientes, ya van a empezar a hervir, para que vayan, uno al otro, acomodándose, y dando ese sabor, delicioso, vamos a ir poniendo, también los nopalitos, aquí ya tenemos, los nopalitos, vamos a ir los poniendo, aquí, a, a donde está el juguito, ya, vamos a poner los nopales, usted le pone, a según la cantidad, que usted, que usted, quiere o necesite, yo le voy a poner, muchitos, porque somos muchos, de familia, aquí, los vamos a comer, este día, cuatro de julio, para festejar, la independencia, de Estados Unidos, así que, nos unimos, a todas las naciones, de todos aquellos, que han nacido, en este país, les deseamos, un feliz cuatro de julio, y los bendecimos, en el nombre de Jesús, así que, aquí ya terminando, con las tortitas de camarón, aquí ya tenemos, la salsita, miren, que rico, va quedando ya, el final, de estas tortitas, ya están los nopalitos, ahí adentro, ya están, poniéndose ricos, vamos a, a terminar, de chale, también le vamos a poner, esta, el último, es un sazón de goya, vamos a ponerle, dos sobrecitos, porque son, son, son para diez personas, para cuatro personas, le ponen nada más, un sobrecito, de sazón goya, le da buen sabor, a las tortitas de camarón, o cualquier guiso, que usted ponga, o al arroz, también le da buen sabor, así que, en esta hora, vamos a, a terminar, vamos a poner, esas tortitas, miren, todas las que yo, preparé, para toda mi familia, son bastantes, si usted va a hacer la mitad, pues, pone lo que, el video, le va a enseñar, y yo hice todas estas, porque somos muchas, y hay que festejar, este cuatro de julio, la independencia, de Estados Unidos, vamos a festejarlo, con tortitas, de camarón, con, con opalitos, y así, con un arroz blanco, lo vamos a acompañar, o frijoles, recién cocidos, sin freír, así nomás, y saben, riquísimas, estas tortitas, de camarón, miren, que deliciosas, que deliciosas, se ve ya, y el ingrediente, el sabor, de estas tortitas, miren, que ricas, saben, vamos a irse las poniendo, vamos a ir terminando, para poder, luego, compartir, estas tortitas, de camarón, con mis hijos, con mis nietos, mis yernos, mis nueras, toda la familia, para ir, para estar celebrando, estos cuatro de julio, día de la independencia, de Estados Unidos, miren, que riquísimas, tortas, de camarón, que rico, va a quedar, nuestras tortitas, gloria a Dios, aquí terminando, ya, estas tortitas, de camarón, aquí ya, hemos terminado, aquí está el plato, riquísimo, aquí está, yo lo acompañé, con, con arroz, blanco, y frijoles, recén cocidos, de peruanos, y aquí están, las tortitas, de camarón, con los palitos, así, así es como queda, este rico platillo, así, que los invito, en esta hora, que, que me acompañen, a cocinar, que empecemos, a preparar, esos riquísimos, platos, que nuestras abuelitas, nuestros hermanos, enseñaron, para disfrutarlos, toda la familia, así que, yo los invito, que me le den, un like, y que se suscriban, a mi, a mi, a mi página, y también, que le toquen, esa campanita, que está ahí, a un ladito, así que, en el nombre de Jesús, yo los bendigo, miren, riquísimo, riquísimo, los frijoles, recién cociditos, rico, rico, delicioso, y luego, Gracias.